El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, CELINDRI, da los toques finales a uno de los puentes alcantarillados del canal que se construye en el aguacate. ¿Para qué? Esto para rehabilitar el riego de diferentes áreas de varios proyectos agrícolas y mejorar también los problemas de drenaje en las comunidades Marto, Masina, La Mata, El Aguacate, Cuba, así como Yabaca, en el Bajo Yuna. Olmedo Cava Romano, director ejecutivo del INDRI, realizó un recorrido de inspección por este proyecto. Allí los representantes de la Junta de Regantes le manifestaron haber esperado más de 15 años esta obra para el fortalecimiento de la productividad en la zona. Siempre era cuento y cuento, y viaje y viaje, y nunca me haces eso. Nosotros fuimos a buscar tubos, comprar tubos, porque nadie quería ayudarnos, y gracias a Dios ya lo tenemos. Estamos viviendo aquí con el compromiso del presidente, y estamos trabajando aquí de primer momento, hemos estado respaldándolo, y vamos a seguir respaldándolo hasta terminar.